Hola a todos, soy Jaime de Down Compostela y me dirijo a vosotros, sobre todo a los que tenéis hijos menores de 18 años, para animaros a que los apuntéis en los campamentos de verano que cada año convoca la Asunta. Me refiero a los campamentos en los turnos de integración, aunque a partir de este año también podemos apuntar a nuestros hijos en los turnos libres. Mi hija Marta ahora ya tiene 19 años, ya no podrá asistir, pero lo hizo ininterrumpidamente desde los 9 años, que es a la edad a la que podemos apuntar por primera vez a los críos. Tengo que reconocer que los campamentos de la Asunta son una verdadera oportunidad y un auténtico ejemplo de normalización e inclusión para nuestros hijos. Al menos mi experiencia es totalmente positiva y satisfatoria. Marta ha disfrutado cada campamento hasta tal punto que al finalizar, cuando la íbamos a buscar, poco menos que la despedida, se convertía en una tragedia, con lágrimas y pañuelos por todos los lados. En los campamentos los chavales conviven, aprenden, se hacen más autónomos, disfrutan, se sienten queridos. No encuentro ningún aspecto negativo, de verdad. Además, los monitores, siempre gente joven, es personal preparado, que sabe tratar con los chicos y chicas y que fomentan la participación, la convivencia y la solidaridad. No debemos de tener miedo, los chavales están perfectamente atendidos. Y os cuento todo esto porque desde Down Galicia llevamos algún tiempo reclamando a la Asunta que mantenga y mejore este tipo de actividades. Cosas vamos logrando, pero siempre nos cuentan que la demanda por parte de las familias con hijos con discapacidad no es muy elevada. Tampoco por parte de las familias que formamos parte de Down Galicia. Creo que es una pena que no utilicemos más este recurso que nos ofrece la Administración. Como digo, es bueno para nuestros hijos y es bueno además para nosotros, los padres, que podemos también disfrutar de unos días de descanso. Sé que la oferta de campamentos de integración no es muy amplia, son además campamentos temáticos, pero más o menos siempre podemos encontrar algo que se adapte a las necesidades y a los gustos y apetencias de nuestros hijos. Y además, como os digo, este año también podemos apuntarlos en los turnos libres. Os dejo aquí un pequeño vídeo de uno de los campamentos a los que asistió Marta. Se trabajaba la comunicación personal, la expresión corporal, iba de cine y de teatro. Fue realmente maravilloso. Bueno, y no miro quién viene por ahí. O es que pasa, esta ya nos acansa. Pues ya no me llevo a su nombre de ningún lado. Pues tenemos que arreglarlo de algún modo, no me desbailar. Pues claro. Calla y nena. No me llevo a su nombre. No me llevo a su nombre. No me llevo a su nombre. El verano ¿Tú sabes lo que es David? She's moving like a rock star Moving as a plancha Dale con un tonso Ya no te pones Dale con un vuelo Ahora vamos Dale con un vuelo Que bola de cata Que bola de omega And this is how we gonna do it Dale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I know you want me You know I want to I know you want me You know I want to I know you want me You know I want to I know you want me You know I want to 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Rumba Sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Rumba Sí Ella quiere su rumba ¿Cómo? Si ves ya que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca ¿Qué quiere? Vémonos mañana a mi esma hora ¿Qué? Verano El verano es azul No me voy a llevar 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 No me voy a llevar